Oye Gerardo, ¿cuánto te aventabas en este trayecto hace unos meses? Hacía entre 30 y 45 minutos, gobierno. ¿Y ahorita cómo te avientas? Entre 10 y 12 minutos, de hecho yo alcanzo a llevar a mi hijo a la escuela. Precisamente de eso se trata, la construcción de estos puentes, de pasar más tiempo con tu familia de calidad y menos tiempo en el tráfico en los traslados. Diego Sinué, cuarto informe de gobierno.